Puse en portada, si ha enloquecido, no voy a de poder, hablando sobre otra mujer en esto. Lo que le quieren hacer a Bat, Mauro, es una cosa de locos. El señor Guardera salió queriendo denunciar, lo hicieron, puchica, quedar mal, pero como nunca Lenin tuvo ahí algo de, un destello de luz. El señor Artía, le llegó oxígeno al cerebro, ¡mentira! Sí, le llegó oxígeno. Oye, y le hizo quedar mal, ¿qué piensas tú de esto? Mira, yo creo que es una actitud por demás visceral, vengativa, y creo que el denunciante, en este caso, el consejero Guarderas, me parece que queda absolutamente mal, sobre todo porque queda en evidencia que sus denuncias, las que anunció el día de hoy, son teledirigidas. Claro. Y son teledirigidas porque no pudo argumentar, no pudo sostener, ¿por qué? ¿Por qué? Solo denuncia a Abba y no denuncia a Daniel Novoa. O sea, Lenin Artieda lo desnudó y lo hizo quedar, pero en pésimo predicamento. Lo pulverizó con esa entrevista el día de hoy. Yo no tengo nada personal en contra de Guarderas, ni siquiera le conozco, más allá de que, digamos que no coincido, pero ni en un ápice, ni en lo más mínimo, sus formas de ejercer la función pública y sus prácticas políticas de querer ganar notoriedad a punta de denuncias, de shows, de mediatizar su condición de consejer. Pero créeme que quedó pésimo porque no pudo argumentar, no tuvo respuesta, se quedó en blanco, no supo qué decir cuando le increpó a Artieda respecto de por qué no denunciaba también a Daniel Novoa sobre la campaña anticipada. Y peor todavía, cuando Artieda le dice que la noche anterior a esa entrevista, el personal se había encargado de recopilar los reportajes, los videos de Daniel Novoa haciendo campaña anticipada. Aquí lo que queda claro es que el consejero Guarderas o está cumpliendo un trabajo planificado, endosado, ordenado por parte del mismo Daniel Novoa para deshacerse de Verónica Abad, o él de comedido, de puro comedido, quiere quedar bien con el poder y quiere hacerle el favor a Daniel Novoa aunque éste no le haya pedido que lo haga. O sea, una de dos. Pero a mí sí me parece, y créeme, algo bien ruin lo que quieren hacer con Abad. Abad en lo absoluto es de mi agrado, y yo siempre lo he dicho, y en campaña yo fui muy crítico con sus posiciones retardatarias y ultraconservadoras desde el punto de vista ideológico. Ella es amiga y ferviente seguidora de actores políticos vinculados a la extrema derecha, a Vox en España, a Bolsonaro en Brasil, a Milley en Argentina, pero eso no quita su dignidad como ser humano. Claro, ¿sabes? Esto no le priva de sus derechos políticos. Y aquí lo que yo veo es que quieren humillarla más de lo que ya la han humillado, quieren arrinconarla y quieren de alguna manera extorsionarla políticamente para forzarla a que renuncie. So pena de privarle de sus derechos políticos o incluso ir más allá. So pena de jugar con la libertad de su propio hijo. Totalmente. No, no, totalmente. Y ojo, que esto viene de su propio coideario, porque el que la pone es no boa. O sea, por eso te decía, si el presidente, Mauro, y me gustaría una calificación tuya desde lo que analizas en la personalidad del presidente con miras a las elecciones. ¿Está loco de verdad lo que le ha hecho a Bat? El otro día veía un reporte desde Teleamazonas, pero contundente sobre el poder que usa no boa para perseguir a su ex esposa, a los familiares de su ex esposa, al ex cuñado. Y luego esta relación, como el presidente de la judicatura fue abogado personal de no boa. O sea, está loco, una. Y dos, cae 27 puntos, creo que cae en no boa. Y cómo lo ves a la mira de las elecciones, y un poco atando esto, ¿qué logra sacándola a Bat? ¿Quién sería el vicepresidente? Porque el terror es que ella sea presidenta un par de meses. Mira, empiezo por esta última parte. Ya. Él quiere deshacerse de Abad porque él está consciente que una vez que postule para la reelección, él obligatoriamente, porque así lo ordena el Código de la Democracia, tendrá que sacar licencia sin sueldo para poder hacer campaña electoral. Y esa campaña, que durará cerca de 45 días, implicaría que Verónica Abad ejerce el cargo de presidenta de la República con todas las prerrogativas y atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan. Es decir, ella podría destituir ministros, designar otros, mandarle a su casa a la canciller, que le ha hecho la vida de cuadritos, incluso le ha prohibido que dé declaraciones. Entonces, ella podría nombrar, designar embajadores, ella podría cambiar la política económica a través de determinadas decisiones durante ese mes y medio, cambiar los funcionarios públicos en los territorios, gobernadores, directores distritales, coordinadores zonales, etcétera. Es decir, una serie de medidas, incluso desde el punto de vista de transferencia de recursos a través del propio Ministerio de Economía y Finanzas, en fin. Lo que no quiere precisamente Novoa es que ella asuma el poder durante el tiempo que a él le tome hacer campaña electoral. Y en caso de que existiera una segunda vuelta y pase Novoa, en esa segunda vuelta, igual durante el tiempo que dura la campaña, tendría que acogerse a licencia y Verónica Abad asumiría la presidencia. Luego, creo que es evidente que hay un descenso sostenido, en la imagen de Novoa. Creo que lo de Olón fue un golpe muy fuerte que movió el capital político social que respaldaba inicialmente a Daniel Novoa, porque las redes sociales, sobre todo, movieron, incendiaron el escenario, pero ¿por qué? No fue un incendio gratuito, no fue un incendio de la nada. Quienes se encargan precisamente de agitar ese avispero y de prender la mecha, son los mismos Novoa y Lavinia Balbonese. Porque si es que habrían actuado primero con mayor humildad, acercándose a conversar con los comuneros, pero no como servidores públicos, no mandando a la policía o a los militares, sino enviando a los representantes de la compañía, porque se trata de un asunto particular, privado, pero lo volvieron un asunto de Estado, lo volvieron una política casi, casi que gubernamental. Entonces, no actuaron bien, no procesaron bien el conflicto, y luego actuaron pues con mayor soberbia, como siguen actuando durante los últimos días, que poco más y le dicen a la gente, bueno, como ustedes no quisieron, entonces nos llevamos nuestra plata y nuestro proyecto a otro lado, donde gente que sí nos quiera recibir. Entonces, ustedes jódanse, Ustedes son unos malagradecidos. Ustedes son unos malagradecidos por no querer dejarnos talar los manglares y por no permitir que nosotros construyamos ahí. O sea, ese es el mensaje que le están dando a la gente humilde de Olón y a la gente del país. Entonces, como son unos malagradecidos, cholos, que no quieren permitir que nosotros construyamos ahí, entonces nos llevamos pues a otro lado de nuestro proyecto. Ya Salinas ha dicho que venga. Entonces, mira que así actúan. Y creo que ese descenso implica que si es que no se ponen las pilas y no actúan con mesura, con humildad, probablemente el descenso se va a ir profundizando. Y sobre todo, si es que se sigue evidenciando que no tienen un equipo de gobierno, sino que lo que tienen es un equipo de empleados particulares, que no es lo mismo. ¿Por qué digo equipo de empleados particulares? Porque muchos y muchas de los ministros y ministras en la práctica fueron empleados que trabajaron para Novoa, para sus negocios, para sus actividades empresariales en el sector privado y que luego los puso ahora de ministros y parecería que siguen dedicándose a las actividades empresariales del presidente de la República. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Gracias.